¿Contra quién jugaron la final los Leones en los últimos Juegos Olímpicos? No, ¿le me estás jodiendo? ¿Alemania? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cuál fue el último torneo? Pero lo vi, lo vi a mano y todo. No importa, ya está. ¿Cuál fue el último torneo que ganaron una medalla de oro? Las Leonas. Ay, me estás jodiendo. No sé. No, no voy a contestar ninguna. No, no tengo idea. Bien. ¿En dónde fue el torneo que Luzana Imar se lesionó y no pudo jugar? No tengo idea. No, no. Pero bueno, no te voy a contestar. ¿Por qué Carla Rebecky se retiró de las Leonas? Porque quería ser mamá. Bien. ¿Cómo se llama el Leoncito Rosarino que participó del último Juego Mundial? Leoncito Rosarino, pensá. ¿Eh? No, no entiendo. Están soplando y no entiendo. Error. Una respuesta correcta, Pilar. Bueno, bien, bien. Una respuesta correcta de cinco. Bien. ¿Estamos bien? Un buen promedio. El primer desafío, Capitán. Ay, qué bien que me fue. Perdón. Gracias. Ve, es muy fácil. Ahí está curado. Gracias. Gracias. Gracias.